Bueno, vamos a hacer una rutina rápida de abdomen. Van a hacer estos dos movimientos, todo va a ser continuo. Son 3 minutos en total, 30 segundos por movimiento. Voy a empezar con 30 segundos de tuck up y después 30 segundos de mantención de colon. Vamos a empezar. Aquí vamos a empezar con los talones alineados a las rodillas. Vamos a subir. De hecho, mis manos se van a deslizar en mis piernas. Hay que tratar de mantener el balance en el movimiento. Los hombros siempre van bajando a la misma altura de las rodillas. Hay que terminar aquí, completamente extendido. Los pies en punta. Y vamos a mantener el colo. De hecho, mantenerlo así es más fácil que hacerlo con los brazos por arriba. Lo voy a hacer con mis brazos aquí para poder aguantar un poquito más. Ya que todo lo voy a hacer continuo. Obviamente, daré esta posición. Se va a sentir la tensión en los cuadriceps. A algunos les puede dar, a veces, un calambre hasta las pantorrillas. Si lo hacen bien. Si lo hacen bien. Bien. Hay que mantener la espalda baja siempre bien pegada al suelo. Vamos a poner un poco los pines para relajar y te vuelvo a apuntar, vamos a poner las piernas para hacer un poquito más fácil, hay que cambiar un poco los músculos que utilizamos. Obviamente también aquí estamos activando los flexores, pero el aumento de tiempo está contraído. Es el último último mantenimiento. 10 segundos. Bien, 3 minutos bien aprovechados. Ahora sí que todo el tiempo se mantuvo la actividad. Y bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Recuerden, la técnica siempre es primero y siempre tratan de hacer las cosas lo mejor posible. Me despido y nos vemos en otros videos. Bye bye a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!